Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Tiempo Clave Hoy nos acompañan nuestros amigos de LOPLE y del INE para iniciar este programa Muy buenos días, soy Gerardo Durante Marini, consejero presidente del Consejo Municipal de Huatuzco de LOPLE Hola, buenos días, mi nombre es Verónica Montero Campos, su beca de la capacitación del Consejo Municipal de LOPLE Muy buenos días, mi nombre es Jaime Maldonado, soy el becal de capacitación electoral y educación cívica de la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral Muchas gracias por la invitación Para dar principio a este programa vamos a preguntarle a nuestro amigo presidente del Consejo Municipal de LOPLE A licenciado Gerardo Durante Marini, que nos platique qué es el LOPLE y cuál es su competencia, sus funciones y las personas que lo conforman Este tema que nos inicie usted Sí, bueno, de entrada, bueno, todo el mundo oye la palabra LOPLE Bueno, qué significa, ¿no? Es el órgano público local electoral Entonces, es un organismo que está a cargo de las elecciones, desarrollo de todo el proceso de las elecciones del Estado Tiene, depende de un consejo general y que está presidido por un consejero presidente y seis consejeros electorales Que tienen derecho a voz y voto Asimismo, dentro de este consejo general se encuentran o participan representantes de partidos políticos Ellos solo con derecho a voz Muy bien Y los que integran, los nombres de los que integran este consejo, nos podría informar Claro, bueno, cada municipio cuenta con un órgano, un consejo municipal En este caso, el consejo municipal de Huatusco está presidido por un consejero presidente que es su servidor Un secretario, en este caso el nombre de la persona que está desempeñando el puesto Es el licenciado Edgardo Noe Fuentes Gallardo Asimismo, tenemos dos vocales Un vocal de capacitación y un vocal de organización Están presididos por el vocal de capacitación por la licenciada Eloisa Mariana Murillo Y el, perdón, el vocal de capacitación está presidido por la licenciada Verónica Montero Ya estaba cambiando de rol Y el vocal de organización por la licenciada Eloisa Mariana Murillo Asimismo, tenemos cuatro consejeros electorales Están presididos por el licenciado Carlos Flores La licenciada Carla Giselle Abelizapa La licenciada Mónica Rodríguez Y el licenciado Julio Hernández Todos nosotros huatusqueños Es uno de los requisitos que seamos originarios del lugar O al menos tener una residencia mínimo de cinco años De cinco a tres años Qué bueno, así estamos más a gusto, más contentos Que nuestros paisanos sean los que participen en este órgano electoral Perfecto, vamos a continuar ahora con la parte muy importante de lo que es el INE Como no, buenos días, les reiteramos el agradecimiento En el Instituto Nacional Electoral estamos coadyuvando precisamente con el órgano público local Estamos colaborando en la organización y conducción de este proceso electoral local Donde vamos a renovar los 212 ayuntamientos que integran nuestra geografía local Nuestra geografía estatal En la 13 Junta Distrital Ejecutiva Que es la que corresponde a este 13 distrito electoral Estamos colaborando también en un consejo Que es eventual, este consejo Y es el órgano de máxima dirección en este distrito En la conducción de este proceso electoral local Perfecto, licenciada usted qué nos puede decir De lo que es la capacitación electoral En lo que son sus atribuciones y funciones Bueno, sobre la capacitación electoral les puedo decir Que es fundamental que los que están a cargo en la casilla De recibir nuestros votos estén bien capacitados Para que no haya errores Que esto todo salga pues bien Y pues es fundamental la capacitación Y también que ellos pongan de su parte Invitarlos a participar en el día de las elecciones Como votantes Y también pues que como funcionarios de casilla Hagan su mayor esfuerzo para que esto salga bien De la jornada Muy bien Los ciudadanos hemos tenido la preocupación generalmente Cuando nos enteramos de que no se cuentan bien los votos Por ejemplo O cuando no se llenan bien las actas Por ejemplo En este sentido Se está insistiendo mucho en esa capacitación Efectivamente Nada más reiterarle a la audiencia Que en este caso Hay atribuciones propias del OPL Y hay atribuciones del Instituto Nacional Electoral Una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral A través de la Junta Distrital Ejecutiva Es que nosotros tengamos que llevar a cabo La integración de las mesas directivas de casilla Esto implica que tengamos que capacitar Precisamente a quienes van a ser Los funcionarios de mesa directiva de casilla Que serán quienes reciban Y quienes cuenten Y registren precisamente los votos Si fíjense que nosotros En el Instituto Nacional Electoral Utilizamos un sistema de capacitación En cascada Que significa esto Que nosotros Desde los órganos distritales Contratamos a un determinado número De capacitadores asistentes electorales Y de supervisores electorales Quienes serán los encargados A su vez De capacitar A los funcionarios de mesa directiva de casilla Efectivamente Estamos hablando Que son funcionarios De mesa directiva de casilla Son designados a través De un proceso aleatorio Un proceso aleatorio En el cual Son elegidos Con base En el mes de nacimiento Y la primera letra Del apellido paterno Entonces De tal forma Que en una doble insaculación Se asegure Que sean ciudadanos elegidos A través de un procedimiento Aleatorio Si nos encontramos En muchas ocasiones Con ciudadanos Que saben leer Y escribir Perfectamente Y que además Deciden participar De manera muy importante Ponen todo el empeño Para poder Aprender Y capacitarse En todas las competencias Que le permitirán Llevar a cabo Correctamente Su función Sin embargo También nos encontramos Con ciudadanos Que a veces No tienen La plena disposición Para participar De manera Eficiente En los trabajos En las mesas directivas De casilla Entonces Nosotros tenemos Que hacer una labor De sensibilización De persuasión Y de motivación Además de Desde luego De capacitación Desde la plataforma Pedagógica Del instituto Elaboramos Un determinado Número De materiales Para que sean Bien capacitados Y estamos haciendo Precisamente En este momento Ejercicios Con todos los funcionarios Que ya fueron designados Como tales Estamos haciendo ejercicios En el llenado De toda la documentación Electoral Llámese Actas y formatos Y desde luego En el conteo De los votos Perfecto Vamos a un corte Y regresamos A su programa Tiempo clave Estamos nuevamente En su programa Tiempo clave Vamos a continuar Con la información Que nos tienen Nuestros amigos Del Ocle Sí, bueno Estábamos hablando En el anterior Segmento De la importancia De lo que es El proceso Que se lleva a cabo En la jornada Sobre el recuento Y Registro de las votaciones Es importante También recalcar Que En El instituto El Ocle Cuenta con una bodega Electoral Que está debidamente Requisitada De acuerdo A como marca la ley Sobre todo Que es de una forma Muy segura Nosotros tenemos Las sesiones Donde Son abiertas Al público Y van los representantes De los partidos En la sesión anterior Ya se les invitó A que conoceran la bodega Ya vieron Contactaron Ellos Que se encuentra Debidamente equipada Y bueno Que es para El resguardo De los paquetes Recordemos que En Huatusco Hay 71 casillas Van a llegar 71 paquetes El día de la jornada Esos paquetes Se tienen que trasladar A las casillas Posteriormente Deben ser resguardados Dentro de la bodega Es importante También mencionar Que las bodegas Para poder abrir Y cerrar las bodegas Se requiere la presencia De todo el consejo Municipal Y los representantes De partidos No es de que Yo como presidente Puede abrir Y no La puerta Está debidamente sellada Con sus etiquetas Por decirlo de alguna forma Y se lleva una bitácora De registro De la apertura Y de la sierra De la bóveda Entonces repito Para que podamos ingresar A esa bóveda Tienen que estar presente Los consejos Y los representantes De partidos Entonces El día de la jornada Posteriormente Cuando la gente va a votar Y se cierra la casilla Nosotros tenemos Una sesión permanente Que igual Abierta Encuentra Todos los representantes De partidos Y van ingresando Los paquetes En ese momento Sacamos las actas Y revisamos Y vamos diciendo Los resultados Que vienen mencionados En el acta Si el acta Contiene errores Está mal llenada De errores Esas paquetes Se van Se apartan Dentro de la bodega Porque tienen que recontar Para que haya una Y se recuentan Delante De todos los representantes De partidos Entonces es importante También mencionar Ese punto Muy interesante Porque esto Ayuda a la credibilidad Y a la confianza En el organismo electoral Y en este proceso electoral Indiscutiblemente Licenciado usted ¿Qué más podría usted Ahondar En lo que es La capacitación Más Dijéramos La excelente Capacitación Que podría darse Para los funcionarios De Casillas Muy bien Es importante Mencionar Que la función La función electoral Depende de algunos O se deben salvaguardar Algunos principios Algunos principios Rectores Uno de ellos Precisamente Es la legalidad Y la certeza ¿Sí? La este Asegurar a la ciudadanía Y a los actores políticos La legalidad La imparcialidad Y la certeza jurídica De cada uno De los actos Que emiten Los órganos locales Ya les refería En el segmento anterior Que es necesario Que los funcionarios De mesa directiva De Casillas Resulten De un procedimiento Aleatorio ¿Sí? Es importante Que estos ciudadanos Desde luego Participen De manera decidida Y de manera eficaz Que sepan Que tengan Todos los conocimientos Y las habilidades Para desempeñar Su función Y para abonar Desde luego A la certeza Y a la legalidad Quiero decirles Que durante la Durante la jornada electoral Hay algunas Algunas causas De posibles Este Nulidades De la votación En la casilla Nosotros tenemos Que capacitar De manera exhaustiva A nuestros funcionarios Para que ellos Puedan Hacer su trabajo Eficaz Y no caer Precisamente En estas causales De nulidad En la casilla Voy a referir A algunas de ellas Por ejemplo Lo vamos a hacer Por tiempos En el tiempo De la instalación De la mesa directiva De Casillas Que en este caso Va a ser el 4 de junio Empezamos a las 7.30 de la mañana La casilla No se puede instalar Antes de las 7.30 Horas Porque si Se instala Antes Estaríamos Incurriendo Precisamente En una causal De nulidad La casilla Por ejemplo No puede ser Integrada Por personas Diferentes A las designadas Previamente Porque si eso Fuese También estaríamos Incurriendo En una causal De nulidad Que es Que la mesa Directiva De casillas Se integre Por personas Diferentes A las designadas Y otra Causal de nulidad En el momento De la instalación Es que la casilla Se instale En un lugar Distinto Al premio ambiente Aprobado Por el Consejo Distrital Del Instituto Nacional Electoral Ahí son Algunas causales De nulidad Que eventualmente Pueden impactar En la jornada Electoral Y desde luego En el resultado De la votación Durante el transcurso De la jornada Electoral Por ejemplo No está permitido Que personas Voten Si no tienen El derecho De hacerlo A qué me refiero Que es requisito Indispensable Que para que puedan Emitir su voto Es elemental Que estén Inscritos En la lista Nulidad Que aparezcan En la lista Nulidad Pero además Que porten Su credencial Para votar Con fotógrafo Sin esos dos requisitos No es posible Que puedan Que puedan votar Nada más Hay una salvedad En algunos casos De que algunos ciudadanos Interponen Algún recurso Administrativo Para que se les permita Votar Y es una sentencia Del tribunal Quien determina Si se les permite O no votar Porque hicieron Un trámite Extemporario Para tener Su credencial Para votar Son casos Muy aislados Pero requisito En términos generales Es que tengan Su credencial Para votar Y que además Estén inscritos En la lista Nulidad Y ahí Nuestros funcionarios De la selectiva Deben estar Muy bien capacitados Para que tengan Esta información Y no permitan Que alguien Que no cumpla O que incumpla Con estos requisitos Pueda votar Y de esa manera Salvaguardar La certeza En la legalidad De la votación Recibida En la casita Esto nos daría Pie para Introducirnos A lo que serían Por un lado Las causas O causales De nulidad Que menciona usted Pero También Nos interesa Mucho Que ustedes Nos informen Sobre los delitos Electorales A ver si usted Licenciado Puede dar Que usted A ver Todos los delitos Electorales Que se tienen Contemplados Y que Desde luego Los representantes De partido Entre otros Derechos Que tienen Son Esos De verdad Los de denunciar Los delitos Electorales Bueno De entrada Habría que definir Que es un Delito electoral Bueno Un delito Es Se puede Palabras Digibles Se puede decir Que es una Conducta Prohibida Que en este caso Afecte la democracia De Los de México ¿No? Y nada Bueno Hay que entender Eso ¿No? Ahora ¿Quiénes Pueden Hacer un delito Electoral? Pues cualquier Persona ¿No? Hablando De cualquier Persona Ciudadano Representante De partido Funcionario De casilla Representante Funcionario Electoral Incluso A personas Que se dedican En el culto religioso ¿No? Entonces Bueno ¿Qué puede ser Un delito? Por poner Dar Citarle Ejemplo Que Alguien te quiera Persuadir Para que Tu votes Por cierto Catidato Cierto partido ¿No? Puede ser Que El día Que vayas A votar A tu casilla No te dejen No te dejen Entrar Por alguna Razón No te dejen Entrar Que tú Te des Cuenta Que alguien Está votando Con una Credencial Falsa Por poner Otro Ejemplo Que Si tú Trabajas En una Dependencia Gubernamental Por decirlo De alguna Manera Tu superior Te quiera Persuadir Para que Votes Por X Partido X Candidato Cuando hablamos De culto Religioso Que Durante Una Celebración Te estén Invitando A que Participes O que Te entiendes Por cierto Candidato Todo eso Es un Delito Porque Recordamos Que el Voto Es libre Secreto Y es un Derecho Que tenemos Los ciudadanos Por votar Por quien Tú consideres Que es Tu mejor Este Tu Mejor Elección Por decirlo De alguna Forma O El Candidato Que De acuerdo A las A lo que Él En su Campaña Está Como Viendo Que va Realizar Bueno Que te sientas Como que Simpatizas O Hay gente Que bueno Simpatiza Con un Partido Y pues Con fuerza Vota Entonces Digamos Que Cuando te privan De ese Derecho De alguna Forma De otra Pues eso Se puede Traducir Como un Delito Vamos A hacer Nuevamente Una Pausa Y regresamos Con más Delitos Electorales Estamos Nuevamente En nuestro Programa Tiempo Clave Y vamos a Continuar Con La Información De los Delitos Electorales Quienes Son Los Encargados Que Organismo Es Encargado Que Institución Es Encargado Y que Nos Puedan Informar Para que La Ciudadanía Sepa Donde Denunciar Los Delitos Electorales Claro Claro Es Un Punto Muy Interesante Porque Mucha Gente Cree O Piensa O Tiene La Idea Que Nosotros Como Ople O En el Caso De Ine Que Somos Los Encargados Por Decir De Una Forma Castigar Cuando Hay Delito Electoral Entonces Bueno Es Importante Hacer Esa Mención Que Estábamos Platicando De lo Que Son Los Delitos Y Bueno Hay Un Organismo Que Es La FEPADE Que Es La Que Se Encarga De Dar Seguimiento A Todos Los Delitos Electorales Hay De 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 Salen Los Anuncios En La Televisión Y Tenemos Bueno Corre Electrónico El Teléfono Es 01800 833 7233 Y Lo Repito 01800 833 7233 O Por Vía Electrónica El Correo Electrónico Todo Minúscula Es Fepadenet Arroba Pgr Punto Go Punto MX Cabe Mencionar Que Para En Caso De Que Existiera Algún Delito Dar Fe De Esos Hechos Que Quiere Decir Que Necesitamos Que No Sea Notificado Cuando Sucede O Cuando Se Está Dando Alguna Situación Que Pudiera Ser Categorada Como Un Delito Electoral Siempre Y Cuando Sea Debidamente Reportada Por Los Representantes De Partidos Que Están Acreditados Ante Lope Esto Es Que Nosotros Como Organismo Podemos Recurrir O Asistir Al Lugar Donde Se Está Dando Esa Situación Y Emitir Un Reporte Donde Damos Fe De Que Efectivamente Se presentó Esta Situación Nada Más Volver A Hacer Mención Y Recalcar Que Siempre Y Cuando Sea A Través De Los Representantes De Partidos Que Están De Acreditados San Lope Como Ciudadanos Normales Para eso Está La FEPAT A Través De La FEPAT Pues Con esto Ya Se Aclara Prácticamente La Información Que La Ciudadanía Ha Estado Esperando Prácticamente De Ustedes Ahora Si Continuamos Nosotros Con La Promoción La Difusión De El Ople Y Del INE Y Que Ustedes Nos Diga Cómo Vamos A ir Los Ciudadanos Qué Debemos Hacer Para Ir A Votar En Fin Toda Información Que Usted Nos Pueda Dar Para Que Nuestro Auditorio Esté Plenamente Informado Claro Que Si Hay Un Programa Que Se Llama Estrategia De Promoción Para La Participación Ciudadana De Este Proceso 2017 Donde Cuenta Con La Realización De Algunas Actividades En Conjunto O Pleine Ahorita Se Tiene Programado O Poner Un Stand Estos Días De Carnaval Sábado Y Domingo En Alameda Donde Se Estará Dando Pláticas Sobre Sobre El Voto El Voto Este Pensado Razonado Este Para Orientar A La Ciudadanía A Que Se Acerquen A Sus Candidatos A Que Los Conozcan A Que Vean Las Propuestas Que Tienen Que Propuesta Les Ofrece A La Ciudadanía A Cada Candidato Y Cual Es La Más Viable Para Que Cada Quien Se Inclina A La Que Piense Que Es La Mejor Opción Para Él Y Así Como Para Guatusco También En Otros Municipios Se Tienen Destinadas Otras Actividades Como Por Ejemplo En El Municipio De Puente Nacional El Consejo Municipal De Ahí Tiene Destinada Una Carrera Para El Día 30 De Abril Que Se Llama Corre O Trota Pero Bota Y Nosotros También Estamos Planeando Una Carrera Todavía No Salimos La Convocatoria Sería Para El 21 De Mayo Dichas Actividades Se Van A Estar Promocionando Antes Para Que La Ciudadanía Participe Y Tenemos Lunes Cívico En Algunas Instituciones Escolares Domingo Cívico Que Sería En Los Parques Para Motivar A La Ciudadanía Que Hice Su Voto Como Les Digo No Solamente Buscamos Que Voten Sino Que Hagan Un Voto Razonado O Voto Válido Que Se Acerque Que Pregunten Y Que Vean La Propuesta Más Viable Muy Bien Perfecto Pero A propósito De Que Los Ciudadanos Conociéramos Más A Los Candidatos ¿Tienen Preparado O Está Planeado O Pensado Algún Debate Público De Los Candidatos Si Claro Todavía No se Tiene Fecha Pero Si Se Tiene Una Comisión Que Está Encargada De Los Debates En El Organismo Público Electoral Aquí Del Consejo Municipal Y No se Tiene La Fecha Pero Igual Se Va a Sacar La Convocatoria Y Se Va A Dar Promoción El Día Y Los Candidatos A Participar Porque No se Les Puede Obligar Es Por Elecciones El Que Quiera Y Pues Igual Se O sea Es Una Convocatoria Para El Que Quiera Y Exponer Su Plataforma Política Y Pues Para Que Toda La Ciudadanía Tenga Acceso A Es Una Invitación Que Se Les Hace A Los Candidatos A Se Les Dan Los Puntos A Platicar O A Debatir Y A Es Opción De Ellos Si Deseamos No Asistir Entonces Nosotros En Su Momento Como Comentador Licenciada Estaremos Invitándolos A Los Candidatos Y Bueno Esperamos Organizaremos El Debate Y Debidamente Lo Daremos A Haremos La Función Adecuada Para Que La Ciudadanía Se Entere Y Asista Pues Cuentan Con Nosotros Con Tiempo Clave Y Con Esta Empresa Que Para Ustedes Es Están Las Puertas Abiertas Y Para Toda La Ciudadanía Ahora Para Ir Terminando Nuestro Programa Los Lo Que En Un Proceso Electoral Municipal Para La Ciudadanía Requiere Que Los Candidatos Expongan Manifiesten Días Plataformas En fin Hay una Plataforma Que debe Haber Se Registrado Por Los Partidos Políticos Pero Independientemente De Esa Plataforma Vienen Las Propuestas Como Candidatos A Presidente Hay Algunas Propuestas A Candidatos A Síndicos A Regidores Que Voy A Ser Como Regidor Que Voy A Ser Como Síndico Que Voy A Ser Como Presidente Hay Algo De eso Que No se puede Platicar De eso Algo De Capacitación Este Bueno Yo Yo Podría Comentar Que Efectivamente Quiero Quedarles Un Antecedente No Hay Ningún Precedente De Que El Instituto Nacional Electoral En el Estado De Veracruz Haya Participado En Una Elección Municipal Es La Primera Vez Que El Instituto Nacional Electoral En Cuadjuván Se Acorde Con El Ople En Estado Estamos Participando En Esta Elección El Referente Es Que Se Registró Una Planilla Para El Caso De Las Elecciones Municipales Se Registró Una Planilla Integrada Por El Candidato A Este Alcalde Así Como También A Síndico Y Las Regidurías Que Van Dependiendo Del Uno De Regidurías Que Tenga Cada Municipio Es Una Plataforma Integral Donde Ellos Tienen A Su Vez Que Dar A Conocer A La Ciudadanía Cuáles Son Sus Acciones De Gobierno Y Van En Conjunto Desde Luego Con Quien Encabezaría La Planilla Que Es Precisamente El Candidato A Presidente Municipal Estamos Estamos Regreso En Su Programa Tiempo Clave Y Estábamos Preguntando Si En El Debate Que Se Está Planeando Los Candidatos A Presidentes A Síndicos A Regidores Podrán Presentar La Plataforma Registrada Ante Lople O Podrán Presentar Sus Propuestas Personales ¿Qué Nos Pueden Decir Bueno El Debate Todavía No Se Tiene Fecha Porque Hoy Es El Último Día De Registro De Candidatos Primero Tienen Que Estar Registrados Los Candidatos Para Poder Hacer La Invitación Al Debate Se Tienen Pensados Algunos Temas En General Por Por Educación Inseguridad Varios Temas Más Estos Temas Se Sortean Y Se Sortean Entre Los Candidatos Y A Que Le Toque A Cada Uno Por Sorteo Es El Que Va A Desarrollar En El Debate Obviamente También Van A Decir Porque Hay Otro Tiempo Para Temas Libres Donde Pueden Exponer Su Plataformas Políticas Ya De Cada Uno Y El Debate Solamente Está Dirigido Para Los Candidatos Alcalde Los Síndicos Regidores No Participan En El Debate Solamente Muy bien En esta Parte De Los Debates Que Se Organizan En este Caso El Ople Y El INE Este Nosotros Hemos Escuchado De La Ciudadanía Que Se Pudiera Incluir En Ese Cuestionario En Ese Orden De Preguntas Este Que Van A Ser Nuestros Alcaldes En Relación A La Transparencia Y La Rendición De Cuentas Claro Bueno Estamos Como Acaba De Decir la Licenciada En Breve Iniciaremos Con Por Si De Una Forma En La Organización De Este Debate Donde Vamos A Incluir Los Temas Aún No Nos Han Confirmado Que Temas Son Que Vayan A Incluir Pero Sería Interesante Mencionar O Hacer Mención Sobre Un Tema Relacionado Que Es Un Tema Que A Toda La Ciudadanía De Hoy en Día Lo Tenemos Muy Presente Entonces Como Comentaba La Licenciada Se Les Va A Dar Los Temas A Desarrollar Los Tienen Tendrán Que Participar De Alguna Forma De Acuerdo A Lo Que Están Planteando En Sus Propuestas Ahora Aunado A La Transparencia Y Rendición De Cuentas Que Ya Es Un Es Un Clamor General De Todos A Nivel Nacional Y Yo Creo Que En El Mundo Aparte De Esto Ojalá Y Se Pudiera Incluir Qué Van A Hacer Nuestros Candidatos Si Llegan A Ser Alcaldes En Lo Que Corresponde Al Combate A La Corrupción Claro Es Un Tema La Transparencia La Corrupción Son Cosas Que Nos Tocan Vivir Día A Día Y Es Algo Prioritario A Nivel No Solo Local Sino Nacional Entonces Como Comentaba Bueno Vamos A Esperar Cómo Se Desarrollan Los Puntos Y Seguramente En algún Punto Se Deben De Tocar Esos Temas Ojalá Queden Incluidos Algo Más Que Quisiéramos Desagregar Estamos Ya Casi Por Terminar Nuestro Programa Yo Si Quisiera Agregar Nada Más Aquí De Aclararle A La Ciudadanía En Términos Generales Que Por Cuanto Hace A Los Debates Básicamente Son Organizados Por El Otro Y Referente A Los Tópicos Que Ya Decía Este Referencia Usted Mi amigo Yo Creo Que Si Sería Elemental Incluirlos Quiero Darles Una Estadística Fíjense Que Hace Algunos Años No Teníamos Ningún Mecanismo Para La Transparencia Y La Rendición De Cuentas Actualmente Contamos Ya Con Un Instituto Nacional De Acceso A Información Contamos Con Un Instituto Estatal De Acceso A Información Sin Embargo Fíjense Que El Instituto Nacional Electoral Acaba De Cuál Es La Situación De Cada Uno De Esos Rubros De Esos Temas Y Quiero Decirles Que A Nivel Nacional Un Aproximado De El 6% De La Población Ha Solicitado Alguna Información Pública Es Un Porcentaje Que Si Lo Vemos La Verdad Es Que Es Un Porcentaje Muy Bajo En Algunos Casos Efectivamente Hay Un Clamor Por Estos Temas Pero Ya En Las Cifras Y Ahora Es Muy Fácil Además En Las Cifras No Se Ha Reflejado Me Parece Que También Hay Un Desinterés Ciudadano Y Precisamente Estos Foros De Reflexión Son Precisamente Para Invitar A La Ciudadanía Y Adelantado Un Poco Al Siguiente Bloque Invitar A La Ciudadanía Que Participe Que Se Informe La Rendición De Cuentas Es Elemental Y Me Parece Que Es Un Complemento De Una Gestión Pública Una Gestión Pública Sin Rendición De Cuentas Sin Información No Es Precisamente Una Gestión Pública Eficiente Los Ciudadanos Que Somos Que Tomamos La Decisión En Las Urnas Para Cada Uno De Nuestros Representantes Es Necesario Y Es Elemental Que Estemos Informados De El INE Este Retomando Dijéramos Las Iniciativas Ciudadanas Porque Porque La Ciudadanía Nos Hace Falta Tener Mayor Credibilidad Mayor Confianza En Las Instituciones Y Sobre Todo Tener Mayor Confianza En Nuestros Gobernantes Y Desde Luego Que Todo Lo Que Se Pueda Aplicar Para Mejorar La Vida De Los Ciudadanos Que Ustedes Están En Mejores Condiciones De Aportar En Esta Ocasión Algo Más Que Quisiera Si Bueno También Agradecer La Invitación Que Nos Hicieron Porque Por Medio De Esta Plataforma Bueno Explicar Un Poco A La Ciudadanía Que Es El Ople Cuál Es Su Ámbito De Competencia Cómo Nos Coordinamos Con El INE Para Poder Estar Toda La Y Algo A Participar En Manera Activa En Todo Este Proceso Es Importante Que Vayamos El Día 4 De Junio A Votar Y Como Comentaba La Licenciada También Es Importante Razonar Nuestro Voto Y También Sumarnos A La Redicción De Cuentas De Los Ayuntamientos Y Bueno Y Hacer Mención También De Que Bueno Nosotros Como Organismo Pues Estamos Trabajando Bajo Ciertos Bajo Nuestros Principios Que Nos Rigen Que Ya Se Mencionaron Y Garantizar El Objetivo Es Garantizar A la Ciudadanía Que Este Proceso Que Está Ya En Puerta Bueno Que Se De Realizar De Acuerdo De Forma Transparente De Acuerdo A La Ley Y Pues Agradecer les Nuevamente La Invitación Al Program Pues Estas Puertas Están Abiertas Y Yo creo Que La Ciudadanía Lo ha estado Viendo De Manera Muy Satisfactoria Y Que Ustedes Estén Ahora En Este Programa Pues Para Nosotros Es Un Honor Un Privilegio Es Ser Colaboradores Con Ustedes Servidores Para La Ciudadanía Que A fin De Cuentas Es Un Deber De Todos Los Ciudadanos Participar En Los Procesos Electorales Y En La Vida Democrática De Nuestro País Mejorar Esta vida Concluir Nuestro Programa Tiempo Clave Porque Es Tiempo Clave Para Pensar Y Pensar En Nuestro Voto Y Además Para Concluir Esto Díganos Usted Todo Lo Que Usted Necesita Informarle A Nuestra Ciudadanía Para Con Todo Gusto Mi amigo Estetontle Fíjense Que Es Muy Importante Que La Ciudadanía Nos Siga Nos Escuche Porque Es Importante Porque Es Un Tiempo De Decisión Y La Decisión Lo Toman Los Ciudadanos De Manera Libre De Manera Informada De Manera Secreta Además De Manera Directa Que Son Los Atributos Del Roto Les Invitamos A Participar Decididamente Si Ustedes Tienen Conocimiento De Algún Delito Que Se Esté Cometiendo Ya Mencionamos Algunos De Ellos Ya El Licenciado Gerardo Dio Por Ahí Si Es Importante Que La Ciudadanía Sea Activa Y Que Pueda Denunciar Acuérdense Que También Los Invitamos A Participar Y Hay Muchas Formas De Participar Y De Manera Muy Rápida La Gente O La Ciudadanía En General Puede Participar Desde Luego Como Candidato Puede Participar En Cualquier Campaña Y Con Cualquier Candidato Puede Participar Como Observador Electoral Los Invitamos Precisamente A Participar Como Observadores Electorales El Día Domingo Tenemos La Fecha Límite Para Que Se Registen Como Observadores Electorales Pueden Hacerlo Directamente En Las Oficinas Del INE Estamos Ahorita Integrando Las Mesas Directivas De Casilla Es Elemental Que La Ciudadanía Participe En La Integración De Las Mesas Directivas De Casilla Y Por supuesto También Que Participen Como Votantes Es Vital La Participación Y Lo Resumiré De Esta Manera Si No Hay Participación Ciudadana Definitivamente No Puede Haber Elecciones Entonces Por Eso Invitamos A La Ciudadanía A Que Participe En Todos Los Actos Públicos Que La Ciudadanía Finalmente Se Apropie Del Espacio Público De Los Espacios De Decisión Política De Nuestro país Esa Esa La Votar A Que Integren Las Mesas Directivas De Casillas Que Participen Como Observadores Pero Finalmente Que Se Refleje Esa Participación El Día De La Jornada Electoral Muchas Gracias Por Este Tiempo Bueno Nada Más Reiterar Que El Día 4 De Junio Todos Salgamos A Votar Los Jóvenes Es Importante Que A Lo Mejor Hay Mucho Jóven Que Es Su Primera Vez Que Vaya Y Hacer Conciencia Del Voto Que Estamos Dando Escuchar Bien Las Propuestas De Todos Los Candidatos Y Votar Por La Propuesta Que Mejor Se Apegan A Los Principios De Cada Quien Muchas Gracias Pues Agradecemos La Presencia De Ustedes Pero Antes Tenemos Que Concluir Con Lo Que El Cienciado Nos Va A Decir Para Terminar Este Programa Bueno De Mi Parte Solamente Recordarles Las Características Del Voto Para Que No Vayan Incudir En Algún Delito Electoral Es Que El Voto Es Universal Libre Secreto Directo Personal Intransferible Y Que Aparte Votar Es Una Obligación Un Derecho Y Una Obligación De Todos Los Ciudadanos Y Muchas Gracias Por Su Tiempo Por Su Atención Y Esperamos Su Participación Agradecemos La Eduardo Durante Marini Presidente Del Consejo Municipal Del Opre Al Señor Licenciado Mi Amigo Jaime Madonado Galindo Vocal De Capacitación Electoral Y Cívica Del INE Y A Nuestra Amiga Licenciada Verónica Montejo Campos Vocal De Capacitación Del Opre Y Ustedes No se olviden Que El Viernes Tenemos Nuestra Cita Nos Esperamos Gracias Ustedes Muchas gracias